Este video es algo rápido, como se arruinan los carros en Fortnite y llegan mañana, pero habrá actualización, aquí les dejo los horarios de cada país, en mi caso soy de México, es a las 3 de la noche, o a las 3 de la mañana, como gustes llamarlo, de todas maneras les dejo los horarios de cada país, para que chingue con tranquilidad a qué hora será en su país. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!